Vale. Sigamos. Después de esta parada técnica para comer. Vamos a comer, entre comillas. Efectivamente. No sé si me he dejado algo por aquí. Un segundo. Me he dejado esto, pero vida tengo. Vale. Para ir ahí creo que era como dando la vuelta. Ahora no me acuerdo. Me tengo que acordar de ese cofre. Pero creo que sí, que estoy yendo por ahí. Hostia, me ha jodido ahora. Como me tocan los huevos esos bichos, te lo juro, tío. Una aparición herida por ella. Grande Atreus. Vale, ahora sí no recuerdo mal. Podía ir por abajo. O sea, no es que pueda ir por abajo, sino que abajo hay cosas. Luego arriba. Para no le pego una mierda. No. Vale. No sé. No sé qué he hecho. No sé. No sé qué he hecho, tío. No sé qué he hecho. por aquí. No tengo que dejar que me toque, pero vamos, para nada. No, no, no. Vale. ¿El qué? Como cum de las profundidades. No viajarán en grupo, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay un montón esperándonos más adelante? ¿Y si están furiosos? Chico. Ya. La imaginación. ¿Qué hay ahí arriba? Habrá que volver a subir, supongo. ¿Pero cómo? Sígueme. ¿Qué me señala? ¿Lo de fuego? ¿El puente igual? No tengo ni idea. Me cago en Dios, tío. Me ha... Me ha espaloneado justo al lado. No. 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 Antes dijiste que podrían intentar robarlos. Los mataré si lo hacen. No tengo miedo. Si encontramos hombres, te mantendrás al margen. ¿Entendido? Pero... ahora puedo luchar. Te quedarás al margen, chico. Se acabó la discusión. No me gusta. Ojalá, DM. Ya está. Charly. Y el maestro, pésame... Chico. Ojalá. Mecate. Casi. Mecate. Atrás Está duro este Chico, ¿por aquí? Sí, señor Ya he visto esa lengua antes Svartalfheim sellado El Reino de los Enanos está asegurado Con la promesa de proteger Los camionantes de Hel Asgard se ha convertido en Custodia de sus fronteras Ahora los Vanir no esperarán Que Svartalfheim los ayude Gracias a la previsión de Odín Los elfos Tienen suficiente distracción El plan sigue en curso El criador de Cuervo En teoría Svartalfheim va a estar disponible En el Ragnarok Porque están disponibles todos los Reins Supongo que no al principio del juego Pero Como que se irán desbloqueando todos Pues claro, es que siendo el último O sea, siendo el último juego, quiero decir Mira aquí Otro Dice que se llama Rungnir Madre me habló de él Un gigante guerrero con cuerpo de piedra Parece que estuvo en una batalla muy grande Ahí está Odín Thor Y la serpiente del mundo Oh Thor debió de arrancarle la cabeza ¿Ves? Me parece que no Pero mira El cuerpo de Rungnir lo aplastó Idiota Ay Ay Un besito ¡Ah! Pero tenía todo a tope, ¿verdad? No me he fijado. La segunda. Me recordaba que hubiera tanto cofre, tío. Me recordaba que hubiera tanto cofre, tío. Me recordaba que hubiera tanto cofre, tío. Le quiero pegar al otro, tío. Joder, ¿cómo está dejando esto? ¿Qué pasa, Germán? Gracias por el follow, amigo. Bienvenido. Ya, ya, me lo imagino. He hecho el juego de palabras. Hasta luego. Gran pelea. Vale. Yo creo que esto ya estaría, ¿no? Bueno, siendo de Esparta, difícil que tenga la piel oscura, pero sí. Bien. 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 ¿Qué hace el niño estirando? ¿Qué estirarás cuando lleguemos a casa, tío? Bueno, a casa no, porque... Joder, cuando ha muerto. Con tu padre, seguro. Con tu padre seguro que estás a salvo. Nunca llegué a entender... ...por qué no salen más humanos, tío. Cracky, cracky. Venga, hasta luego. Oye, que no hace falta que vengan de uno en uno, ¿eh? ¿Qué pasa? Qué rico. ¿Has estrenado o qué? Ah, vale. ¿Te has pedido? No te conté lo que pasó el día de mi cumple, ¿no? Con la cena. Ya te contaré que es un poco largo. Pero bueno, el resumen, el... El final es la madre de Laura. La embisugra. Riñendo al Pizzerotti. Tenemos un largo viaje. Rígale. 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 Y tuvimos que pedir pizzas. Rígale. Tuvimos que pedir pizzas porque todas las otras opciones eran imposibles. Ya te contaré. A ver, que no pasa nada, ¿eh? O sea, está bien. Cumple con pizzas y tal. Ya está bien. Pero fue como... A ver. Ya está bien. ¿Qué coño pedimos? Pizza, pues ya está, tío. Es que es un poco largo, pero a ver, bueno. La cuestión. Todo empieza que yo fue cuando me mareé y tal que estuve tan mal. Tenía las cervicales ese día todavía porque fue el día siguiente. Las tenía todavía un poco tocadas, con lo cual no estaba muy para ir a ningún restaurante. Que en principio era como la idea principal, ¿no? Con lo cual... Dijimos... Vale. Vamos a pedir... Para comer en casa, que coño, estoy más tranquilo, tal, ¿no? Si me encuentro mal, pues me tumbo, yo qué sé. Lo típico. Que no estaba para salir y dijimos tal. Y dijimos, mira, podemos pedir chino y tailandés. Porque está bien, coño. Es una buena mezcla. Nos apetecía a todos, tal. No es, ¿sabes? No es a ti... O sea, son como platos más elaborados. No es una hamburguesa, ¿sabes? Que coño. Para un cumple una hamburguesa no está mal, pero joder. No sé. Como que me apetecía más chino y tailandés. Vale. La cuestión. Que los dos restaurantes donde solemos pedir, y que sabemos que están buenos y que son rápidos... Eh... Estaban cerrados. Vale. Vamos a mirar, tal. No sé qué. Empezamos a mirar. ¿Sushi? Bueno. Ya no... ¿Qué es lo que pasó? O estaban cerrados o... O como que ya no tenían más sushi. No me acuerdo. No sé. Claro, es que el día siguiente encima era fiesta. Con lo cual, ese día la gente... Pedía comida, vaya. Y... Y bueno. Al final. A ver. Ya está bien. Eh... Hamburguesas. Ah, no sé qué. Vale. Eh... No, yo quiero pizza. Bueno, vale. Hamburguesas en un sitio y pizza en otro. Bueno, la pizza tardó. Una hora y pico. Me parece. Sí, sí. Una hora y pico. Yo llamando al restaurante. No daba señal. Mi hamburguesa y la de Laura estaban desde hacía un buen rato. Y claro, nosotros podríamos cenar. Podríamos haber cenado. Pero claro, mi padre, mi madre, mi hermano y la madre de Laura no tenían cena. No me iba a poner yo a cenar. Y Laura igual. Y ellos mirándonos. Yo de una mala hostia por dentro. Pues nos volvemos a casa. ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente. Bueno, ya... Llamo al restaurante. Y acabamos de empezar. Claro, sería de mala... No me rindo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... Llamo al restaurante. Intento hablar con Just Eat. Venga. Un chat en Just Eat. El del chat de Just Eat no me contestaba. En el restaurante no me daba señal. No entiendo nada. De golpe me da señal. Y me contestan. Y digo... Hola, mira. Es que hemos pedido una pizza. Hace una hora. No sabemos qué está pasando. Porque es que encima en la aplicación me sale... Me sale que está entregado. Diciendo en la aplicación de Just Eat no tienes que hacer mucho caso. ¿Para qué sirve entonces? Si no tengo que hacer caso. Pero bueno. Vale. Entiendo que puede haber algún error. Ok. Lo paso. La cuestión. Que me va diciendo tal... No sé qué... Sí, no. Es que ha salido ya. ¡Ha salido ya! Hace una hora que lo he pedido. Me cago en Dios. Y la hija de puta al final... Lo primero que me dice... O sea, lo último que me dice es... Eh... ¿Qué es lo que me dijo? Espérate, ¿cómo me lo dijo? Me dijo... Bueno... A la próxima... Eh... Llámanos directamente. Te dije... Es que te he llamado cinco veces y no me has contestado ni una. No me contestó. No sabía qué decirme. Yo con un cabreo... La pizza no llegaba tal, no sé qué. Eh... Mis... Mis padres... Eh... Y mi suegra... Que se iban a una pizzería de aquí al lado. Una pizzería que a ver... Está bien. Nosotros habíamos pedido a una pizzería buena, ¿sabes? No voy a pedir más en mi puta vida, pero bueno. Iban a una pizzería de aquí al lado... Que es más como pizzas así... No telepizza, pero más... ¿Sabes? Como más de fast food. Entre comillas. Que están buenas también, pero no es lo mismo. Eh... Y bueno... Cuando estaban ya llegando... Les llamábamos... No, no. Que me han dicho los del restaurante que ya vienen. Vale. Llegan... Y cuando están llegando se encuentran al repartidor. No al de Just Eat. Se encuentran al pizzero del restaurante... Que por lo visto... No sé... El motero de Just Eat... O... O se la pegó... O no apareció... O no entiendo qué... Pero tuvo que venir el pizzero del restaurante... Que el pobre hombre no tiene ninguna culpa... Porque... Su función es hacer pizzas... No es repartirlas... Ni entregarlas... Ni... Nada. O sea... Él tiene que hacer pizzas... Pero bueno... Lo enviaron a él... Porque mira... No disculpas tal... No sé qué... Eh... Y claro... Antes de que tocasen... Y de yo... Decirle cuatro cosas... Sin ser su culpa... Pero bueno... Porque... Lo tenía él delante... Le hubiera dicho algo a él... Eh... Ya lo pilló mi... Suegra, ¿no? Y... Y... Y le dijo... Pues es... A ver, se lo dijo bien... Pero en plan... Mira... Es su cumpleaños... Llevamos una hora y media... O una cosa así... O una hora y cuarenta minutos... Esperando la pizza... Le habéis dado la noche... Claro... Yo no decía nada... Pero yo... Yo estaba en una mala hostia... Que flipas... Porque... No por mí... Sino que me da rabia... Eh... Que estén... O sea... Tipo... Por ellos... Que no me gusta que estén ahí... Once y pico a la noche... Esperando la puta pizza... Tío... Le habíamos pedido a las nueve o nueve y media... Y eran las once y pico... Tío... O sea... No me jodas... Bueno... Un show... Un show... Pero bueno... También te digo... Cada vez que vienen mis padres... Pasa algo... O sea... Eh... Yo igual les digo... Mira... Un día nos pasó también... Que vinieron ellos... Les hablo de un restaurante... Que está aquí al lado de casa... Están buenísimo... El servicio... Bien... Rápidos... No sé qué... Vienen ellos... Que desastre... Tardaron un montón... Estaba bueno... Pero tardaron... Había poca gente en el restaurante... Y yo diciéndole a la camerera... Oye... Perdona... ¿Ha pasado algo? Solo por saberlo... Eh... No... Es que... Hay más gente de lo normal... Estoy diciéndole... No es culpa a mí... Tío... No sé... Es decir... ¿Qué me estás contando? Lo que más... Rabia me da en un restaurante... Es tener que esperar... Tío... Tipo... A ver... Entiendo que no es un McDonald's... Pero... Eh... No... No puede ser... Eh... Esperar... Una hora... O sea... No hay... Ninguna justificación... No te digo que sea sentar... O sea... No te digo que el plato tenga que estar ya en la mesa antes de sentarte... Porque tampoco... Porque si no parece que te están echando, ¿no? Es en plan... Venga... Come rápido... Que te tienes que ir... Tampoco... Pero... Tío... No sé... No puede ser... Esperar... No sé... Algo estándar... Algo estándar... No sé... No es tan difícil... Creo yo... Pero bueno... No hubieras tenido ningún problema... Es que yo... Es que sabes qué pasa... Que yo tampoco he tenido nunca ningún problema con nadie que... Con nadie... Pero es venir mis padres... Y siempre algo sale mal... Siempre... O tardan en algún sitio... O algo... Un día vinieron mi madre y mi hermano... Pedimos un Pad Thai... Que nos encanta... Lo pedimos... Sin picante... O poco picante... O algo así... Picaba como... Su... Su... No lo... No lo pudimos terminar... Vamos... Cada vez que vienen... De verdad... O sea... Cada vez que vienen pasa algo... Es que ya... Es que es cada vez... Es cada vez... Cada vez que vienen mis padres... Tengo miedo de salir a la calle... No... No es broma... Algo que hay en esos árboles... ¿Que hay? ¿Dónde? Padre... Lanza el hacha a ese árbol... Al otro lado del puente... El que tiene el tronco blanco... Niño... Todos... Tienen el tronco blanco... Que no vengan a casa ya, tío... No, no... Se lo dije... Se lo dije... No vengáis más, tío... En plan broma... Pero sí, sí, sí... También... La última vez... Esta última vez por mi cumple y tal... Que vamos por la calle... Hacía sol... Y de golpe se pone a llover... Pero llovía... Haciendo sol... ¿Sabes? Que a ver... No es raro... Pero tampoco es común... ¿Sabes? O sea... Una de cosas... Pasan cosas random... Siempre que vienen... Oye... Sé que no me vas a... Un día también... Las navidades pasadas... Una putísima niebla... Que no se veía a más de dos metros... Brutal... O sea... Todo muy random... Siempre que están ellos pasa algo, tío... Pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo... Con mi hermano... Es de las mejores... Así que no dejes que nadie trabaje con ella... Excepto nosotros... Hay que tratar... De forma especial... Os estropeará... No habrá nada que hacer... Puedo mejorarla ahora mismo... Si lo deseas... Maldita sea... ¿Qué dices a eso? ¡Ja! Tienes razón... No te creo... Ven, chico... Tiene una runa... Con forma de orca... Debajo del puño... ¿Están peleando por política en tu casa? Joder... No sabía que eso pasaba todavía... No pereza la política, eh... De verdad... Tengo la mitad de él aquí... ¿Ves? A ver... ¿Vas a querer que la mejore o no? Muy bien... Espero que la mejores... Ya, tío... Y la otra mitad del sello... La tiene el estúpido de mi hermano... Pero el talento era mío... ¡Mira! Nosotros... Hablamos bastante... De... Bueno, de fútbol, ¿no? Porque no miramos fútbol, ¿no? Pero de política, religión y cosas así, sí... Lo que pasa es que no discutimos... En general... O sea, no... Nunca hemos discutido... No es que pensemos diferente... No es que pensemos diferente... Escuchaba un ruido... Y es del juego, tío... Y pensaba que era de la calle... Fabricar realmente... Como que no... La verdad... ¿Buscas algo concreto, chico? ¿Cuál era el bueno de Atreus? ¿Encontrará a veces pitos de salud como Krantos? Eh... Creo que la buena es esta... ¿Quiénes son los narizudos? Que son los argentinos... Los argentinos... Los argentinos... En parte sí Es que Hemos hablado de política, religión y fútbol Ah, vale, 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 vale Sí, ya, vale Jarabe de hacho Lo del proyectil me pone un poco nervioso Porque me lo marca como media hora antes, ¿sabes? Has pisado una mierda, ¿eh? A tu padre se le da bien matar ¿Quieres ser como él? No lo sé Este camino lleva a la montaña Os llevará en la dirección correcta, sí ¿Queréis volver a ver la mercancía? Suena un poco raro eso Está abierto ¿Algo para el chaval? Que te vaya bien sembrando el caos Ah, es verdad, sí Lo de tu cena Que al final me he enrollado con la mía Contando mi vida Que a nadie le importa Y mira Es que no entiendo, tío ¿Y qué has pedido? Indio Indio Uf, hace mucho que no como indio, tío Qué ganas ¿Esto me lleva a alguna parte? Me has dejado solo en la pelea Sí Vale La gente es una cosa Pero con todo lo demás Pelea hasta que te diga que pares O estemos muertos O de ganas O volvemos a casa Lo entiendo Muy bien ¿Sabéis qué comida está muy buena también? La vietnamita, tío Hay un restaurante O sea, mola mucho Quiero decir que está buena Tengo un restaurante al lado de casa Que es la hostia Hemos pedido solo una vez Pero no sé por qué Es que abre un poco, tío Tiene un horario un poco raro No sé por qué En plan que a veces, yo qué sé Un viernes o un sábado por la noche Dices, voy a pedir Está cerrado Y dices, pero ¿por qué? ¿Sabes? No sé Pero no, es la hostia Está súper buena La comida griega también También está bastante buena No solo los yogures, eh Puta desagradecida No me acordaba de esto Yo no sé qué pedimos Porque fue hace tiempo O sea, igual el plato este Igual sí que lo pedimos No tengo ni idea, eh Por aquí Sí, lo que es tentador Es saber cómo coño Paso ahora ahí ¿Cómo devuelvo la puerta A su estado anterior? Igual no puedo, eh A ver Pechuga de pollo Pimiento verde Pasta de curry rojo Arroz Yogur Ah, es que yogur Los platos con yogur y tal Suelen estar muy buenos Cebolla Cilantro Joder, tiene toda la Buena pinta, eh La verdad Que realmente Por A ver, menos Algún ingrediente suelto Que ocurre igual El yogur Tal Que eso no lo usamos Pero el resto Son ingredientes típicos De aquí también, eh O sea, los pimientos rojos Y tal El pimiento verde De todo eso Es comida de aquí, vaya También Está bueno, tío Tiene bastante buena pinta Espera ahí Espera El yogur Le suele dar un muy buen toque A las cosas, tío El curry Y tal Es la hostia ¿Por qué no le atacan a él, tío? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Eso me había ocurrido, tío No puedo abrir esto ¿Por qué? No me deja ¿Hello? Ahora Vale, a ver Vamos a hacer esto Un segundo ¡Hasta la próxima!